Buenas tardes compañeros y profesor, un gusto saludarlos. Les presento mi proyecto de didáctica general de la Universidad San Marcos en la licenciatura en docencia. Mi nombre Evelyn Brenes Mata y mi tema estudio de caso. Un estudio de caso es un modo de enseñanza en el que los alumnos construyen su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real. Algunas características que debe contener un caso son las siguientes. Que sea una situación real con hechos, lugares, fechas, nombres y personajes. A partir del análisis y la discusión se genera la decisión y así se crea el aprendizaje. ¿Qué nos permite evaluar? Nos permite evaluar los temores de nuestros estudiantes, sus valores, la utilización de habilidades del pensamiento, fortalezas y debilidades. El caso se desarrolla por tres fases. La primera es donde el docente prepara el caso que los alumnos van a estudiar con artículos, revistas o experiencias propias. En la segunda fase les da el caso individualmente para que lo lean. Después forman equipos de trabajo y ellos elaboran conclusiones. En la tercera fase presentan sus conclusiones a los compañeros. Algunas ventajas es la complejidad de la vida. Nos ayuda a cambiar la práctica, a enseñar y analizar situaciones de la vida real. Algunas desventajas es que si los grupos son numerosos se pierde el control. Pueden tardar mucho tiempo, pueden haber varias soluciones y los indecisos quedan con duda o algunos alumnos pueden percibir que hay muy poca relación con el caso y la materia. La técnica a utilizar es el debate. Vamos a formar grupos aproximadamente de cuatro a seis personas. El tiempo depende del que el docente tenga, del que los alumnos demoren en trabajar, pero que éste no exceda una hora. Y el lugar puede ser el salón de clases, pero que sea lo suficientemente amplio para formar grupos de trabajo. Muchas gracias por la atención. Les deseo una feliz Navidad y un año 2016 lleno de miles de bendiciones para ustedes y sus familias. Que Dios reine en sus hogares. ¡CREATED USING PALTOON!